Como podemos observar en estos momentos, ha reducido la movilidad hacia el sector céntrico debido a los desmanos que se están ocurriendo en la vía alterna y en algunos sectores de Buenaventura. Pues la gente con el temor, porque hay temor en algunos bonaverenses de qué pueda llegar a ocurrir hoy, en una que se reanudan los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro Cívico, pues miremos un poco cómo ha reducido la movilidad, las calles se ven un poco vacías, porque como les digo, hay un poco de temor, la gente no viene hacia el centro por temor de qué pueda llegar a ocurrir en algunos de los sectores donde en la noche anterior hubieron desmanes como fue en la 14, como fue en Juan 23 esta mañana, en la vía alterna interna y demás sectores donde se puede en un momento llegar a ocurrir cualquier situación, porque el ESMAD está atacando sin ningún reparo a cualquier individuo que esté dentro del Comité del Paro o que esté dentro del Paro. Así que miremos un poco, nuestro camarógrafo nos está mostrando un poco cómo están las calles, cómo la gente se encuentra resguardada, porque ese es el llamado hoy a los bonaverenses, resguardarse, no salir a las calles, porque como les cuento, hay temor, hay miedo de qué pueda llegar a ocurrir. Miremos un poco cómo se encuentran en estos momentos las calles, las motos que andan circulando, en estos momentos vemos un helicóptero que está en vía panorámica, quizás haciendo un paneo de lo que está ocurriendo en estos momentos, pero como les digo, las calles se encuentran vacías. Las motos que se ven de pronto circulando son las mismas mototaxistas que están transportando a las personas de un sector a otro, pero esto no nos dice que la movilidad haya aumentado, sino por el contrario, ha reducido. Así que hoy el llamado es a la comunidad a resguardarse, a estar dentro de sus casas, porque no se sabe qué puede ocurrir, ya empezaron algunos sectores, no sabemos qué puede ocurrir de aquí al anochecer en el sector céntrico. El llamado es a guardarse en sus casas porque no sabemos qué puede ocurrir. Les estaremos informando en el transcurso del día qué puede estar ocurriendo en nuestra emisión del mediodía, como nuestra emisión de la noche, pero por el momento hay un poco de calma, como les comento, la zona céntrica está, las personas se han guardado en sus hogares, no han venido hacia el centro, por temor de lo que pueda llegar a ocurrir en el día de hoy con los enfrentamientos que ya han ocurrido y que hace ocho días, bien recordemos lo que pasó, se notaba un poco de calma, pero luego se formó un desman impresionante que terminó con muchas personas lesionadas o hasta heridas. Estaremos informando en CNC Noticias.